Música Madre mía la de cosas que hay en este mercadillo A ver que narices le compro yo ahora a mi novia por el día de San Valentín Vamos a ver, ¿Colonia? No, Colonia ya tiene ¿Un reloj? No, un reloj es muy caro A ver, ¿Qué hay aquí? ¿Osos de peluche? No, eso es demasiado barato Anda, bolsos Sí, yo creo que debería de regalarle un bolso Aunque no parece que sean de muy buena calidad Eh, disculpe, ¿El material del que está hecho este bolso es plástico o es cuero? ¡Cuero! ¡Suscríbete al canal!